Prepárate para algo muy mágico, porque vamos a comenzar una nueva aventura y un viaje muy especial que nunca antes hemos hecho y que ahora queremos hacer con vosotros. Un viaje temático de Marvel en Disneyland París. Descubre con nosotros el nuevo Avengers Campus alojándonos en el Hotel New York The Art of Marvel. Una experiencia de 4 días y 3 noches que compartiremos juntos durante el 30 aniversario de Disneyland París. Y no solo eso, porque además tendremos acceso de manera exclusiva y solamente para nosotros del nuevo Avengers Campus junto a otras actividades super exclusivas que solamente podrás hacer en este viaje. ¡Bienvenidos a la Fandom Travel! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación de Fandom Travel Disneyland París. Estoy en Taller de Ideas porque para este proyecto necesitamos un espacio pues acorde a la envergadura de esto que os voy a presentar hoy. Taller de Ideas además tiene espacios para todo tipo de creadores de contenido y estoy en este plato espectacular para presentaros algo realmente increíble. En este vídeo os voy a contar lo que tenemos preparado, porque hemos organizado algo realmente épico, algo que nunca hemos hecho en nuestro canal y algo realmente exclusivo. Os digo una cosa, si teníais pensado viajar a Disneyland París, que estoy seguro de que sí, este va a ser vuestro momento, sobre todo para los que os gusta el universo de Marvel. Y además en esta aventura voy a estar acompañado, por supuesto, por Jesús, pero también por otros creadores de contenido como Danny de Street Marvel, Álvaro Wasabi, Anton Loffer y Meridiano. Y obviamente, por vosotros. En estos últimos dos años hemos vivido aventuras increíbles, hemos crecido muchísimo y nos habéis acompañado siempre de manera virtual a los parques de Disneyland París de una forma realmente muy intensa. Han sido muchísimos los viajes y muchísimos los momentos mágicos que hemos disfrutado juntos en los vídeos en directo y en los vídeos de YouTube. Ahora, quiero que seáis vosotros los que vengáis con nosotros allí y además en esta ocasión que estamos celebrando el 30 aniversario de Disneyland París, un momento tan especial, yo creo que es el año ideal para que os vengáis con nosotros a vivir la magia de Disneyland París al estilo de More Magic. La Fandom Travel se va a celebrar del 20 al 23 de septiembre y serán en total cuatro días de acceso a los parques temáticos de Disneyland París. Y además, en ese viaje vamos a conocer la nueva zona de los vengadores de Marvel, el Avenger Campus, que como sabéis, abre este próximo verano. Pero es que eso no es lo mejor. Lo mejor es que además esta nueva zona la tendremos privatizada para nosotros en exclusiva y podremos disfrutar de una experiencia épica con los superhéroes de Marvel y con todos nosotros en la Fandom Travel. Sí, es verdad, es que decimos mucho lo de que va a ser épico, pero es que realmente vamos a hacer cosas en este viaje que de ninguna otra manera vamos a poder hacer, ya no solo por el hecho de viajar con nuestros seguidores, sino por el que vamos a hacer cosas ahí en Disneyland París que es que no se pueden hacer de ninguna otra manera. Y bueno, el campus de Avengers, ¿tú cómo lo ves? No, yo veo que tengo un hype increíble desde que se anunció. La verdad es que en casa estamos ahí RQR con que hay que vivir esa experiencia y qué mejor que hacerlo de esta forma, ¿no? En esta nueva zona temática del Avenger Campus vamos a poder vivir experiencias realmente exclusivas y además también, por supuesto, vamos a disfrutar de sus nuevas atracciones y de todo el entretenimiento que va a ofrecer inspirado en los superhéroes de Marvel. Pero es que además no solamente eso, sino que también os voy a hablar del pedazo de hotel donde nos vamos a alojar, que muchos de vosotros ya lo conocéis, que es el Hotel New York The Art of Marvel. Para hacer la experiencia aún más completa, nos vamos a alojar todos en el Hotel New York The Art of Marvel, el nuevo hotel de cuatro estrellas que abrió sus puertas el año pasado en Disneyland París, reimaginado como una galería de arte de Marvel al estilo new yorkino. En este hotel, que es el único hotel de Marvel en todo el mundo, vamos a poder disfrutar no solamente de sus increíbles restaurantes, sus increíbles obras de arte y sus increíbles habitaciones, sino que también vamos a poder visitar la Super Hero Station, donde vamos a conocer y hacernos unas fotos épicas con superhéroes como por ejemplo Spiderman. Como todos los hoteles Disney, el Hotel New York The Art of Marvel también tiene acceso, por supuesto, a las horas extras de magia, tiene autobuses gratuitos a los parques y además está situado tan solo a 10 minutos paseando de los parques temáticos de Disneyland París. Vamos a poder disfrutar además de todas sus instalaciones, como por ejemplo su piscina, la Metropool, que además os aseguro que es una pasada. Bueno, y ahora os voy a contar el planning del viaje. Si queréis, podéis veniros con nosotros en avión desde salidas, por ejemplo, desde Madrid con todo el grupo o si no, podréis llegar como vosotros queráis desde cualquier parte del multiverso. Una vez que llegues al Hotel New York The Art of Marvel, os vamos a estar esperando en una sala privatizada para nosotros, ahí estilo Art Deco, en el centro de convenciones del Hotel New York y ahí vamos a daros un café de bienvenida para recibiros y para que todos nos podamos conocer. Y una vez que hayamos recagado las pilas, nos iremos todos juntos a los parques temáticos para disfrutar de sus atracciones y disfrutar de sus espectáculos. Además, podréis ir o bien a vuestro aire o bien veniros con nosotros, que es lo que realmente va a molar. Van a estar todas las comidas incluidas, incluso podréis comer con nosotros en los restaurantes que elijamos del parque. El segundo día del viaje, además de volver a disfrutar de las atracciones, de los espectáculos y de los restaurantes de Disneyland París, nos iremos por la tarde todos juntos de nuevo al Hotel New York The Art of Marvel donde tenemos, atención, reservado para nosotros en exclusiva una de las salas, muy fuerte esto, eh, una de las salas de convenciones del Hotel New York The Art of Marvel para haceros un show a vosotros y donde podremos estar juntos, os contaremos nuestra experiencia, nuestras anécdotas, donde vais a poder hacernos preguntas, donde vamos a poder interactuar con vosotros y donde yo, Jesús y los demás creadores de contenido vamos a disfrutar con vosotros de una velada única. Y bueno, ahora viene lo mejor. El último día del viaje, yo sé que he dicho ya muchas veces épico, pero es que va a ser épico no, épiquísimo. Vamos a tener para nosotros en exclusiva, privatizado, nada más y nada menos que el parque Walden Studios porque esa mañana comenzaremos el día de una forma muy especial con una hora extra de magia solamente para la gente que venga con nosotros a la Fandom Travel. ¿Os imagináis la nueva zona del Avengers Campus en exclusiva y solamente para nosotros solos? Pues va a ser posible. Y también contaremos luego con un desayuno privado allí en el parque Walden Studios con personajes Disney para que este viaje sea totalmente inolvidable. Y aunque os parezca mentira, el día siguiente también vamos a poder volver a disfrutar de los parques temáticos, de sus atracciones y de toda la celebración, además del 30 aniversario de Disneyland Paris. Y ahora soy acompañado de todos los creadores que van a venir al viaje con nosotros. Antón, por ejemplo, yo sé que le gusta mucho el Spider-Man y he de decirte que vamos a poder conocerlo. Bueno, pues yo me cago encima y ya está. ¿Tienes ganas de un selfie épico con el Spider-Man? Sí, ¿no? Sí, por favor. Y bueno, creo que en Medidiano me he enterado que nunca he ido a Disneyland Paris. Fíjate qué ocasión más increíble. Para ir, vamos, no se me ocurre mejor ocasión que además con ellos y con todos vosotros que queráis venir, que es como... Y además si te llevas este look al estilo de la cubierta, por supuesto, me lo voy a llevar. Lo vas a romper allí. Este, el Spider-Man y todos los que tengo en la maleta, los tengo preparados. Oye, Dani, ¿tú qué esperas de la Avenger Campus? Yo espero que me dejen entrar por la altura. Pero aparte de eso, realmente tengo mucho hype por todas las atracciones, ¿no? Es que sinceramente va a ser alucinante. Va a ser alucinante. Y va a ser alucinante ir también con Álvaro, que teníamos muchas ganas de coincidir allí en Disneyland Paris y qué manera más épica, Álvaro, de irnos juntos allí. Pues sí, por fin vamos juntos. Yo con Anton ya he estado, con Medidiano evidentemente no, y tengo mucha ilusión de ir no solo con vosotros, sino con quien quiera apuntarse, porque, jolín, vamos a hacer cosas que de ninguna otra manera podríamos hacer en un viaje que, ya te digo, vamos a tener acceso al campus de Avenger, que además está nuevecito, con lo cual creo que va a ser... Lo vamos a estrenar. Es que va a ser épico. Es que no tiene otra palabra. ¡Épico! Así que os voy a dejar un enlace aquí en la descripción con todos los detalles para que podáis apuntaros a este viaje épico. Las plazas son limitadas, pero podéis venir solos, acompañados con vuestra pareja, con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestros hijos, con quien queráis. Va a ser un viaje único e irrepetible y os aseguro que vais a flipar en colores, porque yo ya estoy flipando, solamente de contaros todo esto. Ya sabéis, abajo tenéis enlace para que os apuntéis, mandáis a Hatton un formulario y ellos os van a contactar para daros todos los detalles de cómo apuntaros a esta aventura en la que os aseguro que vamos a pasarlo increíble. Es que va a ser la primera oportunidad de visitar el campus de los Vengadores, porque vamos a ser prácticamente los primeros en pisar la tierra de Marvel en Disneyland París. Es verdad, en el momento en el que estamos grabando este vídeo todavía no se ha anunciado, así que es que vamos a llegar y vamos a quitar el precinto, como cuando quitas el precinto de la pantalla del móvil. Totalmente. O sea, va a estar todo nuevo. Yo lo que tengo muchas ganas es de vivir la experiencia de que tengamos esa parte para nosotros, que sea algo tan exclusivo. Eso va a ser increíble. Todos los que vengáis vais a alucinar. No quiero despedirme sin antes daros las gracias a todos vosotros, a todos nuestros seguidores y sobre todo a los miembros de nuestra comunidad, a los miembros More Magic Dreams, Fantasy e Infinity. Gracias por vuestra magia y gracias por vuestro apoyo incondicional que sé que en esta nueva aventura y en este nuevo proyecto no nos vais a faltar. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo de More Magic o en el Fandom Travel en el Avenger Campus de Disneyland París. ¡Ciao! 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 Gracias.